Te alejaste de mi lado, adorada vida mía Y mi sueño más hermoso de mi meta en la boba La fragancia o el pan de aquel jardín florido Hoy el bebé me llevo a la carne estrella Pensativo te miré cuando tú te despedías Recuerdos cuando decías a mi serén me desharás Desde por el corazón que truncó su alegría Y que ahora en la bolilla de gente y no va Tú dejaste abandonada mi salgedordias de ilusiones Y para ti es tu la mañana, para ti sale bebé Angustiado me quedé, con mi desdicha la suerte Y mis ojos tristemente estresaré, me mantengo que Si volvieras a Londría, con Londría viajera Con la bella primavera, al depar y al nacer Tu sonrisa ha de ser, nuevamente mi alegría Y es la hora de ayer vivir hasta el caldo de un país